5 puntos, muchas gracias Lupita Carmelita Salinas 7 puntos Y Gilberto Glez Bienvenido al mundo de la imitación 6 puntos de Gilberto Nos da un total de 24 puntos para Isaac A quien le pido que pase ya al panel de finalistas Y seguimos con las emociones de este gran final de Parodiando Y antes vamos contigo Carlita Y así arrancó la gran final de Parodiando señores 3 de los 10 participantes se han presentado ya en el escenario Y los críticos calificaron su trabajo Hasta el momento Kino Díaz con su actuación como Pepe Aguilar Y el Buki obtuvo 27 puntos Marco Vinicio 28 puntos Isaac Millán 24 puntos ¿Qué pasará señores? No se vaya porque en esta gran final todo, pero todo puede suceder Regresamos con más aquí en Parodiando Muchas gracias Carlita Vamos a conocer más de la historia en Parodiando De nuestro siguiente finalista Soy Rodolfo Mauri, tengo 34 años y soy de Puebla Lo que yo necesito es Alex Sintek Estuve en el equipo de Pier Angelo Y el aprendizaje fue bastante Mi primer personaje fue Alex Sintek Después pasamos por Ricky Martin Calimba El dueto de Emanuel y Vicente Fernández Me dejó una gran satisfacción Esta noche voy con todo Y voy a demostrar todo lo que tengo Y Rodolfo Mauri nos trae Alejandro Fernández y Emanuel Y que arranque el dueto Sí Era bella Sí Era muy bella Como una luz Como una estrella Y me fingía el amor que jamás lo sentía de penas Solo quería sentirse a la cara Lo que era bella Bella Insopportablemente Bella bella Inaguantablemente Bella 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 Insopportablemente 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 Bella bella Inaguantablemente Bella 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 ¡Vamos! 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 Y Rodolfo Por favor Toma tu lugar En el panel Semifinalistas Y vamos a conocer un poco más de la trayectoria de nuestro siguiente imitador en este video Soy Jessica Rosales Tengo 28 años y soy del Distrito Federal Me voy con Gloria Trevi Para mí fue un orgullo trabajar con Angélica Vale y formar parte de su equipo, aprendí mucho de ella Me siento muy orgullosa de ser la única mujer finalista Con el personaje de Gloria Trevi Encontré la fórmula perfecta para llegar a la final Esta noche le voy a demostrar de que en cuero salen más correas Y ahí está lista Jessica Rosales que nos trae obviamente a Gloria Trevi Y a Ninel Conde que arranca el dueto Cuando me preguntaron si quería cantar con Gloria Trevi Yo no dije ni si ¡Ni Nel! ¡Aah! ¡Aah! Mi cintinita Parece que a todos aquí Así me pongo una bala de pita El meneo me lo sube todita Que es tan bonita Cuando bailo uno que otro sexy Así se esperan que yo estoy tan solita Y las bailo porque soy dinamita Me dicen bombón suculento Que por mi bombón que hasta miento Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón manteca Me dicen bombón Me dicen bombón suculento ¡Bombón! 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 Yo te doy 8 Gracias Pepillo Lupita D'Alessio por favor Yo te doy un 6 6 puntos Carmelita que dice Ya tengo quien supla a Ninel cuando se ponga maldita 8 puntos Gilberto Glez 6 puntos de Gilberto Glez Lo cual a Jessica le da Un total de 28 puntos para Jessica Toma tu lugar por favor En el panel de finalistas Y continuamos con la gran final Y vamos con el siguiente finalista Pero antes contigo Carlita Gracias Andarti Por mi mundo El patrocinador de los sueños de México Presenta Soy Omar Torres Day Tengo 58 años Y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua El señor José José Yo fui del equipo de Angélica Vale Inicié con el príncipe de la canción Y me ha dejado una satisfacción tremenda Un gran logro Después hice a la grandota Mi paisana Lucha Villa Me dio una fuerza para llegar a la final Yo me siento ganador Y voy a dar todo por el todo Para la final Dormimundo El patrocinador de los sueños de México Presentó Él es Tomás Torres Day Y nos trae a Pedro Vargas Y a Agustín Lara Que arranca el dueto Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que alumbra el camino Querido compadre Quiero decirle Lo emocionado que estoy Que estoy aquí Quiero decirle Que quiere decirme Compadrito del alma Que quiere decirme Que estoy Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido En el corazón En el corazón Muchas gracias Omar Por traernos a tan entrañables personajes Ya ha llegado el momento de conocer Al primer eliminado de esta noche Porque si Omar Tiene más de 22 puntos Es Rodolfo quien se va Pero si no Serás tú Omar Así que vamos ahora con La crítica Y la puntuación De los críticos Hiciste muy buen trabajo Durante todo este tiempo Pero a lo mejor Fueron los dos Que menos me gustaron La verdad Pero yo te doy un cinco Gracias Pepillo ¿Qué dice Lupita? Igual Yo pienso Lo mismo que Pepillo Te doy un cinco Carmelita por favor Es un seis Que le da Carmelita Y Gilberto Glez Dios te bendiga señor Ánimo ahí Y cinco puntos Que da Gilberto Glez Lo cual da un total De 21 puntos Y despedimos Con un fuerte aplauso A Omar Que esta noche Es el primer eliminado De la gran final De Parodiando Y con el cariño Del público Despedimos A un gran imitador Omar Torres Day Primer eliminado De la gran final De Parodiando Y ahora los invito A que conozcamos Un poco más De nuestro siguiente finalista Soy Ernesto Martínez Tengo 33 años Y soy de Guadalajara Jalisco Yo fui del equipo de Pierre Inicié Parodiando Con el personaje De Paquita La del Barrio Mi Paquita Véngase Paquita Le imprimí Mi estilo Después pasé Por el señor Vicente Fernández Y creo que El caballo Que alcanza Gana El duelo Con el que más Sintí un poquito De nervio Fue el que tuve Con Celia Cruz Que nos fuimos Empate Y decidió El público Gana Paquita Del barrio Ya gané Pero voy por el millón Y Ernesto Y Ernesto Nos trae En esta gran final A Vicente Fernández Y Juan Gabriel Que arranque el dueto ¡Pare la música muchachos! ¡Parele ahí! ¿Quién es el más gallo de aquí? ¿Quién es el más gallo de aquí? ¡Yo soy el más gallo de aquí! ¡Ay! Pues si tú eres El más gallo de aquí ¿Por qué no me despiertas A las seis de la mañana? ¡Ajá! 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 Y aunque Y aunque Y aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre ¡Mira! De cualquier modo Yo, yo te seguiré queriendo ¡Ajá! ¡Que no puedo hablar!